Buenos días, adelante, buenos días. Sí, buen día. Adelante. Adelante. Ajá. Oiga, Julio. Yo encuentro que Yadira Enrique no actuó bien, aunque su campaña que ella hizo ayer fue algo, se vio bien, pero lo que ella dijo no fue bien, porque para ella tratar a esa persona que no fue a su campaña que ella hizo, ella no debió de ver lo dicho en público. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sé lo que pasó. Sí, lo que ella dijo. Una directora de Barahona que no fue al Centro Olímpico y ella lo dijo en público. Sí, buen día. Yo me voy a referir a eso en mi comentario. Que la cancelaron ya, señora. Que ella fue suspendida. Ok, ok, ok. Pero esa no era educación. No, no, no. Es salud pública. Es dirección provincial de salud de Barahona. De Barahona, eso es salud. Eso no tiene que ver con Yadira. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Eso no tiene que ver con Yadira. Eso no tiene que ver con Yadira. Lo de Yadira fue la lucín que ella compró, que después quiso decir que fue el gobierno anterior. La única que ha comprado la lucín fue ella. En toda la historia del plan social. Y dijo que la lucín venía así. Es decir, que las cosas vienen como los suplidores quieran mandarlas, no como se la pidan. Adelante. La relación con Yadira es porque la actividad era de Yadira, de un frente de mujeres. Entonces hay que ver si ella apoya ese tipo de... Pero bueno. Adelante, adelante. Mira, Julio. Pedro y todos los integrantes. La llamáramos para aclarar desde Sol y no nos cogió el teléfono el viernes jamás. Yadira, tú lo sabes que te llamamos mil veces. Don Julio mandó a llamarte y no cogiste el teléfono. Tú te llamé, que me habías dicho en la noche anterior que te llamáramos. No cogiste el teléfono para darte la oportunidad para aclarar. Se apagó, doña. No, porque hay que decir la vaina. Claro. Hay que decirla. Como son. Como son. Ok. Sí. La vaina no la... Julio. Adelante, adelante, adelante. Buenos días, buenos días, Miguel Fernández Miqui. Mira, Julio. Sí. Que se ha abierto una gran oportunidad para el Distrito Nacional. Yo veo muchos aspirantes. Nosotros estamos recorriendo el Distrito y veo una gran oportunidad de realizar un gran plan y una gran propuesta porque el Distrito Nacional necesita ahora mismo proactividad. La alcaldesa lo ha hecho bien, lo que han pasado han hecho cosas, pero ahora se necesita proactividad. Una ciudad no puede manejarse, el Distrito Nacional, el corazón del país, con el presupuesto que tiene. Y yo entiendo que con la capacidad que tiene el Distrito Nacional, sin poner los arbitrios, puede aumentar solamente con la integridad de la gente. La recogida de la basura, la integración, un gran pacto. Todo eso se puede lograr integrando también las comunidades, los comunitarios, las organizaciones comunitarias y todo aquel que se quiera integrar por una ciudad proactiva. Un nuevo pacto para el Distrito Nacional proponemos. Todos unidos podemos lograr. Bien, pues gracias. Buenos días. Adelante. Sí, muy buenos días. Al sol de la mañana. Juan Tabárez le saluda. Oye, Julio, aquí estuvo el pasado sábado nuestro querido candidato, precandidato Nenei Cabrera, que comenzó a recorrer la capital intera en busca de la alcaldía del Distrito Nacional. Eso es bueno para sustituir una alcaldesa tan buena como Carolina, que sea Nenei el próximo alcaldes. Bien. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante. Julio, hay un candidato que viene rompiendo la esfera. Josecito Nenei, Julio, que le habla. Ok. Que no le habla mentira. El sábado estuve viendo donde Nenei Cabrera arrancó, casi en seis días que arrancó su campaña, y el sábado en Los Praditos parecía una candidatura presidencial ya terminada. Julio, eso era una cosa increíble. El ministro, el alcalde Nenei Cabrera, que se puede ya decir que Nenei Cabrera es el alcalde del Distrito Nacional. Bien, pues gracias a ti. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día, Julio. Adelante, adelante. Julio, te voy a permitir una oracióncita y que me acompañen todos los que la puedan escuchar. Es breve. Es que tengo ese deseo por alguien que amo y que está pasando un mal momento. Y quisiera como... Julio, es simplemente pedirle a Dios por ustedes, sobre todo por ustedes que tienen una buena comunicación coherente, y pedirle a Dios, Julio, con todo mi corazón y en nombre de mi familia, que ama a una persona que está detenida, pasando un mal momento, que creemos nosotros como familia que es injusto y que sea la... ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? Y que sea José Ramón Peralta, que lo amo, y que sea la justicia divina que lo contene, que lo juzgue. Porque la verdad, Julio, que José fue un hombre muy bueno, te lo digo yo, que ayudó tanta gente... Bueno, que no sea la divina, que sea esta... Que sea la de aquí. Que sea la de aquí, porque yo creo que él puede enfrentar sin problema lo que se le está planteando, que es un testimonio que han dado dos personas, básicamente. Para lo único que no hay razón es para que se justifique que él representa algún peligro de fuga o de obstrucción de una investigación. Él ni representa peligro de obstrucción de una investigación ni ningún peligro de fuga. No hay razón para que él no tenga otro tipo de medida de coerción, igual que el señor Donald. No hay ninguna justificación para eso. Pero son mensajes a veces que se quieren enviar y esos mensajes no son otra cosa que políticos. Buenos días, adelante. Una recomendación es que usted tenga una sección de llamadas para los interactivos con la búsqueda que ellos tienen y otra para el pueblo común, porque ellos pagan su espacio, porque ellos sacan cuarto de eso. Bueno, ¿y usted qué quiere? Pero usted llamó, por ejemplo, y debe dar un mensaje o algo así, opinar, aportar algo, porque... Caramba, buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Sí. Yo quiero hacer un llamado al ministro de Educación, ya que la semana pasada en el metro me encontré con un señor de 65 años con un marcapaso, con una licencia permanente de tres médicos del estado del Morposo Pueyo. Y fue cancelado en el Ministerio de Educación. Ese señor se llama Juan Villanueva. Y es lamentable que lanzara a la calle a un señor de 65 años con un marcapaso... ¿Él lo cancelaron dónde? Fue cancelado en el Ministerio de Educación. ¿Él trabajaba dónde? Él trabajaba como poltero de una escuela. Ok. Entonces tengo todos los datos para ver qué se puede hacer, porque es penoso esa situación. A mí realmente eso me partió el arma. Que él me dice que cobraba, lo que cobraba era para medicamentos. Ok, ok. Y para comprarle algo a sus nietos, rodeado de sus nietos. Cosa que estén pasando así, algo así llamado para que ustedes puedan hacer algo por ese señor. Bueno, pues... Para pasarle los datos, puede pasar en otra línea para pasarle los datos. Bueno, no, es que yo no tengo otra línea que la que te puedo pasar ahora. Anote mi celular. Bueno. Anote, 809-383-3155. Ok. Y el que me escriba para escribirme disparate, lo voy a demandar. Buenos días, buenos días. Buen día, buen día, Julio. Adelante. Julio, yo el sábado, el viernes llamé, quizá equivocadamente, dije algo de una ciudad u otra, pero yo estoy muy claro que Madrid es la capital de España. Tú y yo tenemos un amigo común allá, que es Fran Benconme. Tengo 10 años, Julio siendo ciudadano español. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a Pedro y a doña Consuelo, que me ayuden. Que me digan ahora mismo, yo dos, el sí o el no, si Canadá pertenece al Reino Unido, sí o no. Como ellos saben mucho, y dan boche, que me desglosen ahí, si Canadá es independiente o pertenece al Reino Unido. Pero a ustedes dos, a Pedro y a doña Consuelo. ¿Tú sabes que Canadá pertenece al Reino Unido? ¿Tú sabes que todo lo que fueron colonia británica, lo que pasa en el Canadá, para darte más información, que hay una parte que es la de Montreal, el Quebec, que son, ellos lo que quieren es a los franceses, son afrancesados, y odian a los ingleses. Entonces, esa parte norte-sureste, que tú desde Nueva York te vas allá, precioso el Quebec, precioso Montreal, bellísimo. Yo he estado en dos ocasiones, hace un maldito frío de 45 bajo cero, por eso tienen una ciudad sumergida. Gusto tu pronunciación, piden que lo repita. Qué bien me oigo, eh. Firo, fino. Bueno, señores, vamos a continuar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.